¡Viva Diciembre! ¡Abajo me lechona! ¡Abajo me lechona! ¡Abajo me lechona! La tristeza y la pena nunca fueron buenas, hace mucho mal La tristeza y la pena nunca fueron buenas, hace mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural La tristeza y la pena nunca fueron buenas, hace mucho mal Las tristezas y la pena nunca fueron buenas, hace mucho mal Hay que se va, que se va, que se va Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va... Hay que ser, que se va, 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 que Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella ¡A Bogotá! Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita es mi corazón Papito, que gusto Si Estoy como tú quieres O no A tu medita Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita mi corazón A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita es mi amor Saber A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita, a tu medita mi corazón Hoy traigo para ti, reina de mis amores Rosas que recogí, las más hermosas flores Aquí estoy a tu medita, a tu medita es mi amor Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor Rigueña de mis sueños, tú eres mi adoración Pasé por la montaña y te traje este canto Que me lo dio un tutorial para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy soñando Pasé por la montaña y te traje este canto Que me lo dio un tutorial para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy soñando Ay, 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 ay Ay dama Tu imagen vivirá prendida en mi recuerdo Porque tú vas en mí metida aquí muy dentro Del cielo bajaré las estrellas, la luna Porque eres para mí bella como ninguna Del mar yo sacaré la más hermosa perla Para ser un collar digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa Del mar yo sacaré la más hermosa perla Para ser un collar digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa ¡Vení la salsa! ¡Vení la salsa! ¡Vení la salsa! Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limosito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limosito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte Quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente Que me devora Refúgiame entre tus brazos Llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Refúgiame entre tus brazos Llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor a recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron A Nueva York Maldita Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego al diente que me devora Repuque a mí entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Repuque a mí entre tus brazos, llame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron ¡Vale con la pípica! ¡Hasta noche a la mañana! Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron ¡Para que la bailes en Londres! ¡Leoncio Caicedo! ¡Hey! Luz Luz